Baila la tarazón, baila la tarazón, que a las tres me la llevo yo Y yo te canto de corazón, yo te canto de corazón Baila la tarazón, que a las tres me la llevo yo Ay mira noche te canto yo, ando en el aire canto yo Hoy en día tarazón, que a las tres me la llevo yo Baila la carajo, baila la carajo, baila la carajo, que a la tercera llevo yo Baila la carajo, baila la carajo, baila la carajo, baila la carajo, que a la tercera llevo yo Baila la carajo, baila la carajo, baila la carajo, baila la carajo, que a la tercera llevo yo Baila la carajo, 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 Todo el mundo ha sentado que se te va a pasar y que se va a ser mojada. Yo te voy mojado, yo te voy mojado, yo te voy mojado y nadie me va a sentado. Yo te voy mojado, yo te voy mojado, yo te voy mojado. Yo te voy mojado, yo te voy mojado y nadie me va a sentar. No tengo mojado, no tengo mojado, no tengo mojado, no tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. Esta es toda fase cuando no estás preparado, salir cedecito, llevar la casa mojado. Me cortas en mi huelto, sentí que estás en tu mano, cortas en mi espada, sentí que estás mojado. No tengo mojado, no tengo mojado, no tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, no tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, no tengo mojado. No tengo mojado, 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 ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, no tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, no tengo mojado, ni ayer me va a ser caos. No tengo mojado, ni ayer me va a ser caos.